Ahora que estoy más expuesta al internet, porque tengo un TikTok, un YouTube, me doy cuenta que estamos viviendo una era de cero tolerancia, o sea, completamente cero tolerancia a lo que dices o haces en las redes sociales. Por ejemplo, los famosos hacen algo y ya todo el mundo los quiere silenciar. Los fans, los fanáticos, el público tiene derecho a juzgarlos a la ligera y pedir que se les silencie, que los quiten de las redes sociales, les tumban cuentas. Recuerdo en la historia, no sé si ustedes recuerdan esto en la Edad Media, que la gente era degollada en medio de las plazas por cualquier error, por algún mínimo error, o no sé, robar una fruta o robar un pan y rápido los agarraban y los degollaban. Y el público se daba cuenta de todo esto, anunciaban ese suceso y toda la gente estaba ahí en primera fila disfrutando que degollaran a las personas. Y aplaudían y celebraban. Esto estamos viviendo en las redes sociales ahora, porque, o sea, como que figurativamente estamos queriendo, pues sí, silenciar a todo mundo por una tontería. Estamos viviendo cero tolerancia. También, bueno, yo no creo en la evolución. Mucha gente dice sí, estamos evolucionando, pero para mí nada más estamos repitiendo ciclos, ciclos y ciclos, porque repetimos comportamientos, repetimos patrones, repetimos sucesos, quizá no igual a lo que pasó antes en la historia, porque tenemos mejor tecnología, tenemos, no sé, diferente manera de convivir en el mundo, etcétera. Pero es más o menos igual a lo que ha pasado siglos anteriores, solamente, no sé, con mejor ropa, mejor tecnología, con un poquito más de educación, no sé, otro tipo de herramientas, ¿no? Pero son los mismos comportamientos humanos. No hay una real evolución que se note en el mundo, porque, por ejemplo, con el Dalai Lama, lo que estamos viendo, siguen muriendo animalitos. Los niños siguen estando en riesgo por personas enfermas que quieren abusar de ellos. Siempre vivimos en un constante, no sé, violencia, inseguridad. No estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Yo, pues, eso de la evolución no creo tanto, más bien estamos viviendo cíclicamente. Es increíble, es increíble. Pero esto de las redes sociales es increíble que no tengamos tolerancia a nada y tengamos el derecho de juzgar a otras personas solamente por estar detrás de una computadora o del otro lado del teléfono, muchas veces sin exponerlo nosotros.